Atento el juez de partida, especialmente se dio la partida en la tercera carrera del programa. Al frente Sol Salvakel 6, persigue por dentro Mr. Dubai a plantearle lucha. Mientras que por la parte de afuera, Zack Zack, viene ahora el tercer lugar. Marigol corre en el cuarto, Get Back in el quinto. Posteriormente se viene quedando el ejemplar Jesús Bed. En los últimos quedan Jofford Fon y Marich, el cuatro, anda en el último lugar. Ya giraron el primer codo en la tercera carrera del programa. La lucha, Zack Zack por fuera y Mr. Dubai el tres, Zack Zack por fuera. Mr. Dubai por la parte interior anda a segundo. Sol Salvakel acomodado en el tercero, en 24-4 para los 400. El cuarto lugar es para el siete, el caballo Manigol. En el quinto, Get Back en el sexto, Jesús Bed. Luego Jofford Fon, bastante lejos quedó. Marich en el último lugar. En la tercera carrera del programa, Mr. Dubai presiona contra Zack Zack. Mr. Dubai por la parte interior, Zack Zack en el segundo. En 48-1 para 800 metros, vuelve Zack Zack en la lucha contra el caballo Mr. Dubai. Mr. Dubai, Zack Zack, cabeza, cabeza. Sol Salvakel viene el tercero. En el cuarto, Manigol en el quinto, Get Back. Desde el fondo trata de moverse un tanto el caballo. Jofford Fon, luego que se doje su vez. Y Marich en el último lugar. Zack Zack y Mr. Dubai, Zack Zack por fuera. Mr. Dubai por la parte interior en la tercera carrera del programa. Se acerca Manigol desde el tercero. Sol Salvakel corre ahora en el cuarto lugar. Desde el fondo sigue descontando terreno Jofford Fon. Cuando se aproximan ya a la última curva. Entran a la recta de Tracte. Ve la emoción de ganar Zack Zack y Mr. Dubai. Ahora ataca por fuera el caballo. Manigol, Zack Zack dominando. Manigol por fuera vuelve Mr. Dubai por la parte interior. Domina ahora por la parte central todavía. Zack Zack busca la parte interna. Pasa Manigol por la parte de afuera. Mr. Dubai pegadito a la baranda. Domina Manigol la carrera. Manigol en punta. Insiste Zack Zack por el centro. Jofford Fon no consigue paso. Viene atropellando duro Jofford Fon. Pero domina Zack Zack. Zack Zack le gana. Ganó Zack Zack. Segundo Manigol. Tercero Jofford Fon. En el cuarto Mr. Dubai. En el quinto el caballo Sol Salvaje. Luego arriba Get Back. Y en los últimos Mariche con Jesús Pérez.